Ay mi vallenato Ay yo no me atrevo irte a visitar Porque tú dices, porque tú dices Que un hombre pobre no puede pensar Porque es muy triste, porque es muy triste ¡Oye! ¡Oye Margarita! Ay yo no me atrevo irte a visitar Porque tú dices, porque tú dices Que un hombre pobre no puede pensar Porque es muy triste, porque es muy triste Pero más triste que una mujer Se entrega un hombre por interés Porque ese hombre no la puede querer Pero ni ella puede quererlo a él Pero más triste que una mujer Se entrega un hombre por interés Porque ese hombre no la puede querer Pero ni ella puede quererlo a él A pendiente de la tula Oye Gustavo Calderón De San Diego César ¡Eso! 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 ¡Ale, Royman! ¡Ale, Royman! ¡Ale, Royman! ¡Ale, Royman! ¡Ale, Royman! ¡Ay, como tú dices que vendes tu amor! ¡Véndelo pronto! ¡Véndelo pronto! ¡Cómo no tengo pa' comprártelo! ¡Y mejor mañana! ¡Tal vez de pronto! ¡Ay, como tú dices que vendes tu amor! ¡Véndelo pronto! ¡Véndelo pronto! ¡Cómo no tengo pa' comprártelo! ¡Y mejor mañana! ¡Tal vez de pronto! ¡Ale, Royman! 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 ¡Ale, Roy! ¡Ale, Royman! 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 Si yo tuviera pa' comprar tu amor Yo no compraba, yo no compraba Cuando estuviéramos es lo mejor Yo te olvidaba, yo te olvidaba Ay, si yo tuviera pa' comprar tu amor Yo lo compraba, yo lo compraba Cuando estuviéramos es lo mejor Yo te olvidaba, yo te olvidaba Y esto lo haría pa' que te convenciera Que el amor comprado, tú que sincero Y ese que se consigue sin monedas Si es puro y verdadero Y esto lo haría pa' que te convenciera Que el amor comprado, tú que sincero Y ese que se consigue sin monedas Si es puro y verdadero Y ese que se consigue sin monedas Y ese que sounding botán Que el amor comprado, tú que sincero Y ese que se consigue sin monedas Y ese que no se soul Y ese que no se consigue sin monedas